Hola amigos, hoy os voy a hacer la presentación del cuchillo Nieto Chamán Bushcraft diseñado por Manuel de la Torre. Vamos a verlo. Manuel de la Torre ha diseñado el Bushcraft siguiendo todos los puntos importantes y necesarios que tiene que tener un cuchillo para este fin. Medidas, comodidad, ligereza y corte fino. Su hoja es de tipo Drop Point, en la que podemos ver grabado a láser la marca Nieto y el tipo de acero con el que se ha construido el Sambi 14C28N. Está manufacturada con amolado plano y se ha intentado que tuviera el mayor filo útil posible. Por indicación de Manuel, la cremallera para trabajos finos no debía ser agresiva, por lo tanto se consideró hacerla lo más suavizada posible, pero sin perder calidad en el agarre a la hora de hacer dichas funciones. En la cara opuesta está grabada con el nombre del diseñador. Es un cuchillo de hoja enteriza o full tag, con defensa inferior en forma de daptilera, en la que su parte trasera dispone de pomo percutor y una zona especialmente diseñada para hacer uso del Firesteel. Para este fin también podemos utilizar la cremallera de la hoja. Las cachas son de madera natural de abedul rizado, con terminación en anatómico redondeado y disponen de agujero central para cordón fiado. Están sujetas con tres tornillos Allen inoxidables pulidos a ras del mango, muy importante a la hora de trabajar mucho tiempo con el cuchillo. Otro de los puntos reivindicativos señalado por el diseñador es que es esencial para un uso prolongado del cuchillo que los tornillos ni sobresalgan, puesto que pueden clavarse en la mano, ni que estén hundidos hacia adentro, pues pueden ocasionar rozaduras e incluso vejigas. Dispone de separadores de fibra rojos y tienen un acabado pulido brillo. También está disponible en cambas micarta negra, con terminación en pulido abrasivo. A diferencia del de madera de abedul, tiene un alojamiento empujador en redondeado para si queremos hacer fuego por fricción con arco. El acabado también es en anatómico redondeado con separadores de fibra en color rojo. Las cachas son desmontables y con opción a recambio, quitando los tres tornillos, tiene una particularidad que nos encontramos el cuchillo esqueletizado. Para los más atrevidos, que podrán customizarse con encordado en paracor, el cuchillo a su gusto. La medida de la hoja es de 10,5 centímetros, 10 centímetros de filo útil y un largo total de 21,5. El ancho de pala es de 3 centímetros. Con un grosor de 3,8 milímetros. Su peso es de 145 gramos y en total el conjunto pesa 285 gramos. Como podéis ver, el filo es bastante bueno y aceptable. La funda ha sido diseñada con la colaboración de Agudo Oscar del canal de YouTube Solida Supervivencia 2014. Está realizada en cuero de 3 milímetros, rematada con dos remaches para evitar que se corte y cosidas con hilo dorado o blanco según el color del cuero. Está montada con separadores de 4 milímetros pulidos en semirredondeado e incorpora agujero para desaguar. También dispone de distintos hollaos para adaptarle cordón pernera o, como va de serie, con un metro de paracor 550 usa multicolor en el cual también podríais incorporarle un pedernal con una trabilla elástica para que no se pudiera caer por sí solo. Es de porte vertical para el cinturón. También está provista con una trabilla trasera adaptable al sistema MOLLE que nos permite portarlo en la mochila en cualquier posición simplemente cerrándola con estos broches de presión. A su vez nos permite si la giramos hacia arriba el porte bajo. Por tanto tendríamos la opción de porte bajo vertical y porte alto sin necesidad de quitarnos el cinturón pues el sistema de anclaje es mediante broches de presión. El sistema de sujeción del cuchillo es por fricción con la forma clásica de BUSCRAFT dejándolo perfectamente sujeto. Cuero negro para el modelo en canvas micarta y cuero marrón para el de madera de abedul. Manuel de la Torre nos ha exigido mucho a la hora de fabricar este modelo. Hemos tenido que llevar a cabo muchas rectificaciones en los planos ajustar a la perfección parámetros en los amolados realizar pruebas de ergonomía a bastantes prototipos hasta llegar a las medidas y equilibrio perfectos por lo que creemos que esta ardua labor ha merecido la pena y se ha conseguido un gran cuchillo el cuchillo nieto chamán con BUSCRAFT Bueno, a petición de muchos de vosotros vamos a hacerle unas pruebas a este cuchillo voy a intentar hacerlas yo a ver cómo me salen así que vamos a ello voy a empezar intentando hacer una punta con BUSCRAFT bueno parece que no está quedando muy mal bueno vamos a proceder a hacer un poco de batonil transversal con BUSCRAFT con BUSCRAFT con BUSCRAFT con BUSCRAFT BUSCRAFT con 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 BUSCRAFT bueno como estáis viendo No soy una experta, pero os prometo poco a poco ir aprendiendo. Es que rebota mucho el palo. Bueno, el agujero no está demasiado bien, pero el cuchillo sigue intacto. Vamos con la prueba de batonil longitudinal. Es que he buscado una base un poco en esta. ¡Cuidado! ¡Curidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a intentar cortar este palo a ver cómo reacciona el cuchillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chaban Buscrab. Muy preparado. Vamos a terminar un montón. Vamos a coger de aquí, del lado. ¿Esta? ¿Ahí? No, fuerte, del revés. No, ahí no. En la cacha. En la cacha, no sé qué hago hacer. Al revés. No sé hacerlo. Ya la ha cerrado, no sé. ¿Qué sabes hacer esto? ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Aprétate, apretate! ¡Aprétate un montón! ¡Aprétate! ¡Aprétate un rato! ¡Se te va a acostar a la sangre! ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre con un cuchillo? Por tu culpa me he cortado. ¡Ah, por mi culpa! ¡Deja, deja! Sí, claro. ¡Aprétate! Pues se te han metido un tajo que alucinas. Para ver nuestro catálogo al completo, visita nuestra página web, síguenos en Facebook, Twitter e Instagram con MiguelNietoSL y suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Aprétate! ¡Aprétate!